El festival quiere, este año siguiente, entrar en lo que es lo experimental, la poesía con la utilización de otros recursos. Para esto entonces me imagino que buscarán grants y todo esto. Bueno, yo estoy solicitándole a la universidad ayuda, estoy buscando otros espacios. Yo obviamente necesitamos, necesito el respaldo de otros colegas. Yo no lo sé todos. ¿Esto se hace por amor al arte realmente o esto deja económicamente alguna ganancia para quienes lo promueven? No, no hay ninguna ganancia. Nosotros tenemos la ayuda generosa pues de la universidad que nos da la sede y que nos da algunos recursos mínimos. Pero el gran patrocinador, el otro gran patrocinador del festival es Arte Poética Press. Este Poética Press literalmente trabaja todo el año para gastar todos sus recursos patrocinando el festival porque creemos en nuestro proyecto. Tenemos claro ayuda, como ya dije, del consulado de Argentina que es muy generoso con nosotros, de la casa natal de Walt Whitman. Algunos países como España nos hacen el favor de mandarnos un poeta. Este año nos mandaron a María Ángeles Pérez López, por ejemplo, del Ministerio de Cultura. Alguna empresa nos colabora haciéndonos una donación técnica, por ejemplo, de un afiche o de alguna impresión. Pero en general no tenemos una entrada económica que genere un capital para el festival. De hecho, si algo se hace es gastar. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has vivido tú en estos encuentros, en estos festivales? Bueno, he tenido dos grandes satisfacciones. Una es, yo fui fundador de Latino Poets New York, que hizo el festival latinoamericano de poesía, que hoy en día todavía mantiene la poeta Carla Correa. Ha sido una gran alegría saber que pude estar allí en la fundación de un festival que sigue adelante y que progresa, digamos, con los años, con su propia dinámica. Y la otra, haber sido beneficiado con la posibilidad de abrir el Festival de Poesía Multilingüe, que es el Festival de Poesía de las Américas, que empata muy bien con lo que hacemos en la universidad. Entonces, digamos, estar involucrado en esos momentos en los que surgen de alguna forma instituciones que dan oportunidades a otros escritores. Una de las reglas que tenemos los organizadores del festival es que nosotros no nos publicamos en el festival y no hacemos parte de la lectura. Porque estamos literalmente dedicados a darle oportunidad, ventanas de exhibición, a otros escritores que nos visitan. Entonces, hacer parte de esos procesos ha sido lo que más me toca. Pero en secreto te cuento que presentar a un poeta con un posible traductor y ver que un poeta maya va a pasar al francés o que un poeta ecuatoriano va a ser publicado en lengua árabe o que una escritora de Brasil escribió un prólogo para una escritora de la República Dominicana o que la directora del Departamento de Lenguas de la Universidad del Cairo escribe un artículo o una nota sobre una poeta dominicana que conoció en el festival. Para mí, eso paga todo lo que no se nos paga en ese tipo de trabajo. Debe ser bien mágico. Lo es. Todo lo que pasa allí. Pues bien, yo quisiera preguntarte ya por último, ¿cómo ves tú el desarrollo de la literatura, de la poesía hispanoamericana aquí en la ciudad de Nueva York, en este tiempo en el que te ha tocado vivir? Bueno, la ciudad de Nueva York es una ciudad que atrae mucho la escritura y que es una ciudad muy literaria. De hecho, nosotros vamos a organizar un seminario con María Negrón y Guillermo Meneses en enero que se llama Escritura y Ciudad, donde de escritura creativa en español el tema es la ciudad. La literatura latinoamericana, iberoamericana, si debemos usar una palabra para incluir a España, ha tenido diferentes ciudades que fueron su epicentro en diferentes momentos de la historia. Eso no puede decir que en el siglo de oro era Madrid. En algún momento los poetas y los autores del boom se fueron todos a Ciudad de México, entonces estuvieron en Ciudad de México. Hubo una época en el momento del siglo XIX que pasaban por Argentina, por ejemplo. Después estuvo Barcelona, que fue la gran ciudad de la literatura, que lo sigue siendo. Es una gran ciudad para las letras de nuestra lengua, de nuestra lengua común, que es la lengua castellana o el español. Y ahora pienso yo, ha llegado el turno de Nueva York. Yo pienso que el boom, el nuevo boom de la literatura en nuestra lengua común, que es la castellana, se dará en Nueva York. Aquí ya hay programas de escritura creativa, los escritores pasan por la ciudad. Nueva York ya no es una ciudad imposible para los latinoamericanos. Cada vez tiene un alma indeleble, que es una alma marcada por nuestras identidades, múltiples identidades latinoamericanas que vienen acá y que la narran, que la cantan en poemas, que la describen. Veo que hay entonces un auge de la literatura. A pesar de que hay una crisis de las librerías físicamente, el espacio de las librerías se ha perdido, yo sí creo que la ciudad cada vez, en el sentido literario, cada vez es más latinoamericana, cada vez más iberoamericana. Bueno, pues Carlos, te deseamos muchísimos éxitos con el festival, con todas tus obligaciones aquí, donde nos has recibido tan amablemente en esta oficina, llena de libros y de ideas. Y qué bueno que tus escritos sigan adelante y que sigan siendo publicados. Bueno, gracias por la visita. Espero que tengamos más coincidencias. Muchas gracias.